¿Estás empezando a tener tus primeros trabajos como freelance o quieres encontrar algún trabajo en alguna agencia de publicidad? Ya seas fotógrafa o fotógrafo de producto, de boda, gastronómico, sociales, etc. Y quieres empezar a tener más clientes para crecer tu negocio, sí o sí necesitas tener tu portafolio. Así que quédate en este video para que veas el paso a paso de cómo crear un portafolio y algunos tips que te pueden ayudar para que lo hagas de la mejor manera. También aplica si estás o acabas de salir de la universidad y quieres encontrar trabajo o empezar a tener clientes como freelance. ¡Holioli! Bienvenidos a mi canal, yo soy Jimena Conjota y como ya vieron en el título del video y en la introducción, hoy vamos a platicar de cómo hacer un portafolio, un book para mostrar tu trabajo, lo que sabes hacer y con eso atraer más clientes. Para los que no me conocen, yo me dedico a crear contenido audiovisual en redes sociales ya sea para marcas o para mi cuenta personal Soy Jimena Conjota, en donde ayudo a emprendedores creativos, etc. a mejorar su presencia digital. Durante muchos años trabajé en una agencia de publicidad, a la par he trabajado y a la fecha sigo trabajando como fotógrafa de producto. Ese es un poco de contexto para que me conozcan un poquito más y sepan en qué he trabajado y por qué estoy haciendo este video. Este portafolio lo voy a enfocar en fotógrafos de producto porque realmente eso es lo que yo hago, aunque he estado en otras áreas, pero realmente eso es a lo que ahorita me dedico y en lo que llevo más tiempo. Pero todos los tips que les voy a dar aplican para diferentes perfiles, ya sean diseñadores, videógrafos, fotógrafos de bodas, gastronómicos, etc. Punto número uno, por qué es importante tener tu portafolio, que es prácticamente una recopilación de tus mejores trabajos o de los trabajos que les quieres mostrar a esas personas para que vean qué es lo que tú haces, tus habilidades, tu estilo, la experiencia que tienes, etc. Todo eso les va a ayudar para tomar una decisión si te contratan. Y seguido me preguntan, Jimena, ¿cómo es que tienes clientes freelance? Una de las formas que más me ha ayudado es cuando ya tengo algún cliente que está interesado en trabajar conmigo. El primer paso sería mostrarles mi portafolio y es súper importante tener un portafolio bien hecho y con los trabajos muy bien seleccionados para que te puedan contratar. Así que vamos a empezar con una lista porque aquí nos encanta enumerar de cosas que tiene o más bien elementos que tiene que tener tu portafolio para que sea un buen portafolio. Paso número uno y probablemente uno de los más difíciles es escoger tus trabajos. Si vas empezando y realmente a lo mejor todavía estás estudiando en la universidad o te acabas de graduar probablemente no tengas un portafolio muy amplio. Pero no pasa nada, mi primer portafolio que fue con el que entré a la agencia de publicidad donde me quedé muchos años trabajando estaba compuesto con puros trabajos escolares. Entonces si todavía estás estudiando, por favor échale muchas ganas a tus proyectos de la universidad. Si ya te graduaste, pues ponte a buscar en los proyectos que hiciste durante la universidad y esos te pueden servir como portafolio si todavía no tienes cliente. Si ya llevas un ratito y ya tienes más trabajos, pues esto va a ser mucho más fácil porque ya vas a tener más opciones. Que también luego se vuelve contraproducente porque por ejemplo yo ya tengo muchísimos trabajos que he hecho y ahora el reto es elegir cuáles seleccionar. Lo que yo he hecho es que tengo discos duros en donde tengo por años acomodados cada uno de mis clientes. Por decir, año 2022 y están acomodados por meses y todos los clientes que trabajé cada uno de esos meses y ya dentro de cada cliente están los trabajos que les he hecho. Entonces hago una preselección en donde saco una carpeta que se llame portafolio y voy escogiendo de los trabajos que más me gustaron de cada uno de los meses o de cada año. Voy seleccionando y pasando esos contenidos a la carpeta de portafolio. Puedes meter a lo mejor ahí unos 30 trabajos de clientes diferentes. Ya después te vas a meter a esa carpeta de portafolio y vas a seleccionar a lo mejor unos 10 o 15 trabajos que sean tus mejores trabajos y que estén un poco variados. Por ejemplo, si tienes un cliente en donde seleccionaste 5 trabajos pues a lo mejor solo agarra 2 de ese cliente para que no sea tan repetitivo y tengas como las mismas marcas. Y a mí me gusta en esa carpeta de portafolio dividirlo por tipo de contenido porque yo hago foto de producto pero también a veces hago video de producto y últimamente he hecho TikToks y Reels. Ya que tengas esa preselección ahora sí vamos a pasar a los tips más específicos. Número 1. Ir escogiendo un nicho. Y te digo ir escogiendo porque yo sé que al principio no es tan fácil escoger un nicho. De hecho, es bueno que hagas diferentes tipos de trabajo para que vayas viendo qué sí te gusta y qué no te gusta y poco a poco te vayas encaminando en el tipo de fotografía o diseño, etcétera, que quieras ir haciendo. Entonces, que tu trabajo esté enfocado a un nicho te va a ayudar a traer clientes específicamente de ese nicho. Pero no te preocupes, si vas empezando no te lo tomes tan en serio. Con el tiempo puedes ir cambiando de nicho y te puedes dar cuenta que a lo mejor algo no te gusta y luego sí te gusta. Tip número 2. ¿Qué se relaciona con el tip anterior? Es que tu portafolio lo enfoques en el tipo de marcas con las que tú quisieras trabajar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el skin care, el mundo del beauty, del make up. Y me gustaría hacer foto de producto, que es un nicho amplio, o sea, es un tipo de fotografía, foto de producto. Pero dentro de esa foto de producto hay diferentes fotos de producto. Así que voy a intentar que mi portafolio tenga mucho tipo de contenido, o sea, muchas fotos que ya he hecho para marcas de skin care, de make up y de beauty, porque eso me va a ayudar a traer clientes de esa misma industria. Tip número 3. Puedes hacer fotos con marcas con las que no has trabajado. A mí al principio no sabía si eso estaba bien o estaba mal, pero con el tiempo me he dado cuenta que está bien, que no pasa nada. Obviamente te ayuda mucho tener en tu portafolio una pestaña como de marcas con las que ya has trabajado, que eso te da credibilidad, pero obviamente pues eso ya lo haces cuando llevas varios añitos en este medio. Pero cuando vas empezando no tiene nada de malo que a lo mejor utilices algún producto que tú tienes, algún producto que compraste, que está nuevo, y hagas foto específicamente de ese producto. Por ejemplo, yo soy muy fan de Nike, entonces podría comprarme unos tenis y antes de usarlos, hacerle una sesión específica a esos tenis para utilizar esas fotos en mi portafolio. Aunque Nike no me contrató, aunque yo no tengo relación con Nike, y en realidad yo compré esos tenis por mi cuenta y con mi dinero, al final de cuentas lo importante es que muestres de qué eres capaz tú, tus habilidades, las fotos que puedes hacer. Creo que vamos en el 4 o en el 5, no sé, ya perdí la cuenta, pero es importante que en tu portafolio elimines todos esos tipos de trabajo que tú no quieres. Por ejemplo, si tú quisieras más trabajos como fotógrafo de arquitectura, enfócate en eso. Y a lo mejor tienes trabajos, no sé, de foto de comida, pero en realidad tú ya no quieres tener foto de comida porque no te gustó hacer foto de comida. Evita poner ese tipo de foto en tu portafolio porque le dará a entender a las personas que lo vean que también haces ese tipo de foto y te van a seguir llegando trabajos de ese tipo de foto. Aunque sean trabajos que te quedaron increíbles, que te gusta mucho, que se nota que sabes que tienes buena técnica, si realmente ya no quieres ese tipo de trabajo, mejor no lo metas. Es clave a la hora de armar tu portafolio sí saber qué quieres dentro de él, pero también es muy importante saber qué quieres fuera de tu portafolio. Siguiente tip, evita el portafolio cronológico. Esto yo sé que a lo mejor muchos ya no lo hacen, pero cuando yo hice mi primer portafolio cometí ese error y por eso se los quiero decir porque si a mí me pasó, probablemente a alguien también le pueda pasar. No sé por qué en mi lógica se me hizo muy inteligente armar un portafolio como desde lo que yo antes hacía y a lo que he llegado, como esa transición. Creo que la razón real es porque no tenía realmente trabajos, no tenía un portafolio, entonces yo quería meter trabajos pues para llenar mi portafolio y en mi lógica fue pues voy a hacerlo de manera cronológica para que se vea en dónde estaba y en dónde estoy hoy, todas las habilidades que he aprendido. Las personas que revisan los portafolios tienen un día muy ocupado y están revisando un montón de portafolios, además de todo el trabajo que tienen que hacer. En resumen, no tienen tiempo, le van a invertir muy poquito tiempo a revisar tu portafolio, así que si hacemos eso del cronológico no va a servir de nada porque van a ver tus trabajos más feos al principio. En realidad a la persona que está viendo tu portafolio le interesa lo que haces hoy, lo que sabes hacer hoy y tus habilidades de hoy. Y el siguiente consejo va en relación con el anterior y es que seas muy concreto. No hay un número en específico de cuántas fotos tienes que meter en tu portafolio para que realmente sea bueno o cuántos diseños tienes que meter. Es algo muy subjetivo, es como tú quieras hacer tu portafolio. Pero lo que sí es importante es que no sea un portafolio muy largo, que lo llenes de demasiado contenido. Realmente lo importante es que las personas conozcan la esencia de ti, de lo que haces, de tu tipo de trabajo, de tu estilo, de tus habilidades. Y tienes que ser muy concreto por lo mismo que te decía anteriormente, quien lo va a ver no tiene mucho tiempo. Así que tienes que causar muy buena impresión desde el principio y que sea algo rápido, que puedan verlo rápido y que quieran después de ver ese portafolio hacerte una entrevista. O en caso de ser freelance, que vean tu portafolio y les encante y quieran ya trabajar contigo. Siguiente consejo, yo sé que este video está enfocado en el documento que tú vas a mandar como tu portafolio, pero en realidad algo que también es complemento de ese portafolio es tu Instagram. Yo en mis cursos y en los contenidos que hago en general, siempre les digo que vean a Instagram como su portafolio. Porque actualmente todos hacemos eso. Realmente en esta industria cuando tú ves un portafolio y ves todo lo que hace y así, automáticamente si te llama la atención esa persona te vas a ir a su Instagram. Y si tiene un Instagram muy bien trabajado en donde habla del trabajo que hace, donde muestra el detrás de cámaras de su trabajo, donde muestra el resultado con las marcas que ha trabajado, etcétera, probablemente te vayas por ese fotógrafo en vez del fotógrafo que tiene su Instagram personal. Y ese tip te lo doy porque a mí me ha funcionado. De hecho, la mayoría de mis clientas les ha llamado la atención mi perfil y antes de conocer mi portafolio, por lo que yo publico en redes sociales. Porque ven mi estilo, porque ven mi manera de trabajar, les llama la atención y dicen, ah, yo quiero que esta chava que se ve que tiene un estilo muy similar a lo que yo quiero con mi marca, quiero que ella haga las fotos de mi marca. Y yo sé que ahorita mi Instagram es mucho más grande, pero esto a mí me funcionaba cuando yo tenía mil seguidores en Instagram y era mi cuenta personal. Pero sí, además de mi cuenta personal, compartía mucho de mi trabajo y se veía reflejado todo mi ojo en las fotos que yo subía, aunque fueran fotos de mí, pero se veía reflejado en las fotos y el contenido que yo compartía. El siguiente consejo es que veas en dónde te gustaría tener tu portafolio, porque hay muchos lugares y muchas plataformas en donde tú lo puedes tener. Por ejemplo, una es lo que te digo de tu Instagram, que lo tengas ahí, pero siempre te recomiendo que además de tu Instagram, lo tengas en un lugar un poquito más formal, porque Instagram al fin de cuentas es una red social. Entonces, hay fotógrafos que tienen su portafolio en un sitio web específicamente de ellos, por ejemplo, fotógrafos que ya freelancean, que a lo mejor tienen bodas, ya son fotógrafos muy posicionados en el sector de bodas y tienen una página web con su nombre o con el nombre de su empresa. Otros hacen un documento en PDF, que es lo que le mandan a las agencias en donde quieren trabajar o a sus posibles clientes que los están buscando por freelance. Ese era mi caso antes, yo realmente solamente tenía mi PDF, tenía mi Instagram trabajado y cuando alguien quería trabajar conmigo les mandaba mi portafolio, pero también hay plataformas online específicamente para mostrar tu portafolio, que ya no sea a lo mejor un PDF, sino que sea algo un poquito más formal, que ya esté en la red y que cualquiera lo pueda ver, pero también que no sea una página web, porque obviamente trabajar una página web pues implica muchísimo más tiempo de trabajo, inversión, etc. Algunas de las páginas más conocidas, yo creo que la principal es Behance, Behance es una página especial para subir portafolios y ahí están un montón de diseñadores, de fotógrafos, muchos creativos, de hecho te puede servir como inspiración para que veas el trabajo de otros creativos y más o menos te inspires para tú armar tu propio portafolio. Otra es Adobe Portafolio y por último una que yo no conocía pero justo para hacer este video la investigué, se llama Carbon Made, también aquí se las voy a poner, Behance, Adobe Portafolio y Carbon Made. Ahora, ese PDF si le sirve yo lo hice en Canva, Canva se me hace una plataforma súper fácil de utilizar, muy sencilla, la aprendes a utilizar súper rápido. Obviamente si tú eres un diseñador o eres un fotógrafo probablemente ya sabes utilizar esta plataforma. Quiero hacer una pausa aquí porque les encontré una función muy cool así que les voy a grabar pantalla. Aquí está mi diseño normal en Canva, lo que les decía que yo hago el diseño de mi portafolio, si se dan cuenta hay como diapositivas con varias fotos, algunas tienen videos, stop motions, y están en diferentes tamaños y así. Yo lo tengo dividido primero como foto de producto y stop motions y luego están los reels y los tiktoks y los tengo ahí separados como por marca y cuando son publicaciones ya hechas les pongo el enlace para que puedan ir directo y ya al final pues está lo de trabajado con y algunos loguitos. Entonces, cuando ustedes ya tienen su diseño hay una función súper cool, le van a dar en compartir y en vez de descargarlo como un PDF le van a dar en el botón que dice sitio web. Ahí les van a aparecer varias opciones, mi favorita es la de desplazamiento y le das abrir sitio web y lo que te va a hacer es que te va a volver tu portafolio un sitio web y así ustedes solamente tienen que mandar el enlace a sus clientes y listo. Está súper fácil y se ve muy pro. El siguiente consejo que te doy es más o menos la estructura que yo he visto que muchos toman y que es la que actualmente yo uso y que creo que funciona muy bien. Lo primero es que siempre hagas una presentación de quién eres tú, puedes agregar una foto de ti, una foto de ti a lo mejor trabajando, si eres fotógrafo puede salir con tu cámara o puede ser una foto justo en acción a lo mejor si eres un fotógrafo de boda pues que tú estás tomando justamente las fotos de boda. Puedes poner una mini biografía de ti como lo que tú pondrías en tu biografía de Instagram o de TikTok. La siguiente lámina puede ser opcional pero la verdad es que a mí me ha ayudado mucho y es marcas con las que he trabajado y puedes agregar todos los loguitos con las marcas con las que estás orgulloso de haber trabajado que sean marcas conocidas porque eso pues obviamente te da credibilidad porque se pueden dar cuenta que esas marcas ya confiaron en ti, en tu trabajo y eso les puede dar más confianza. Ahora si es un portafolio de un fotógrafo de producto pues aquí ya empezarías a agregar tus fotos. A mí me gustaría seleccionar como 10 trabajos diferentes en donde he hecho por ejemplo una foto por trabajo y a lo mejor los junto en diapositivas. Por ejemplo una diapositiva de todo el trabajo de beauty o a lo mejor trabajo que he hecho como de producto o sea de fotos de envases. Entonces pongo los envases luego a lo mejor de texturas o sea ya tú decides cómo dividirlo eso ya es totalmente opcional y pues eso realmente ya representa tu creatividad y lo que tú quieras comunicar. Luego tengo una diapositiva específica en contenido para TikToks y Reels porque realmente ahorita a mí me llega mucho trabajo de eso entonces quiero que las marcas vean trabajos que ya están publicados de otras marcas que justamente son de TikTok y de Reels. Y por último para cerrar tu portafolio te recomiendo que agregues una lámina de cómo te pueden contactar puedes agregar a lo mejor los loguitos de tus redes sociales si realmente sí creas contenido en redes si tienes página web puedes agregar tu página web puedes agregar tu correo que es la manera en la que te contactan y pues ya esa lámina es totalmente libre a mí me gusta agregarle como un call to action de espero pronto trabajar juntas o espero pronto trabajar con tu marca algo así que sea como un cierre a tu portafolio y que pues le dé una bonita impresión a esa persona que lo está viendo. Y listo es todo por el video de hoy espero que te gustara mucho este tipo de videos es los videos que me hubiera gustado empezar a ver cuando yo estaba todavía estudiando o cuando justamente salí de la universidad que no sabía cómo hacer un portafolio así que espero te sirva mucho si tú te encuentras en esa situación espero que todos estos tips te funcionen te dejo mis otras redes sociales TikTok e Instagram por aquí para que vayas ahí subo mucho contenido igual mi página web soyjimena.j.com para que puedas ver mi portafolio y también mis presets de Lightroom que es la manera en la que yo edito mis fotos como siempre si te gustó porfa regálame un like puedes dejarme abajo algún comentario eso me ayuda mucho a que mi video se siga publicando también puedes dejarme cualquier duda que tengas ahí voy a estar al pendiente y como siempre les digo si te gustó este video por favor suscríbete a este bello canal para que sigamos creciendo y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video bye chau 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 chau